El seísmo de una intensidad de 7 grados en la escala de Richter duró apenas un minuto. Su tremendo poder de destrucción se explica porque la profundidad del epicentro ha estado solo a 15.000 metros de la superficie. Han pasado 10 años. Abríamos de esa manera las noticias. Ese 12 de enero de 2010, un terremoto poco profundo sacudía la costa oeste de la Española, la isla donde se encuentra Haití. La capital del país, Puerto Príncipe, quedó devastada. Una década después nos preguntamos, Ángel Carreira, si ya se ha recuperado. Pues todavía no, Matías, y no hay más que fijarse en una de las imágenes más icónicas de esa catástrofe. Es la catedral de Puerto Príncipe. Sigue igual que quedó hace 10 años ahora. Es un símbolo de una reconstrucción que no se ha conseguido por muchos motivos. El primero, hablamos del país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. El salario medio allí es de 60 dólares al mes. Además, viven crisis tras crisis, con ciclones, con sequías, con epidemias y con una inestabilidad política permanente desde hace años. Sin sanidad, casi sin agua potable. Un dato revelador de todo esto es la esperanza de vida, que allí en Haití es de 63 años. Son 20 menos que aquí en España. Así es más fácil entender cómo ese terremoto de 7 grados provocó la muerte de 316.000 personas y dejó a un millón y medio sin casa. El mundo se volcó con Haití, España también, pero 10 años después todavía queda mucho trabajo por hacer. Todo se vino abajo. La capital, Puerto Príncipe, casi desaparece del mapa. Centenares de miles de muertos, de heridos, una devastación apocalíptica. Aquello fue muy duro. Félix lo vio con sus propios ojos. Estuvo allí y fue uno de los bomberos de Valladolid que rescató a Reggie. Me colé por ese hueco y llegué a poder estar con él, a darle agua, la situación como estaba, por poderle sacar. El pequeño de dos años pasó 50 horas sepultado en un agujero diminuto, un milagro cuya imagen dio la vuelta al mundo. Sus ojos brillando así y tal, y con sus maninas queriéndose agarrar a mi cuello para sacarle, fue algo muy emocionante. Es la catedral de Haití hoy. El país sigue temblando. La situación en el país ahora mismo es dramática. Porque tras el seísmo el mundo se volcó con Haití, pero con escasa eficacia. Pali a lo inmediato, no llega a todo el mundo, no fue bien coordinada. Luego llegaron el cólera, los huracanes y la corrupción de siempre. Y ahora, una crisis política sin salida. Consecuencias. No hay agua en muchas zonas, los hospitales no tienen suministros, cantidad enorme de gente que no come lo suficiente. La ayuda internacional se ha desplomado en los últimos años. Quizás, y como siempre nos recordaba Forges, este aniversario sirva para que no nos olvidemos de Haití.